hola bienvenidos yo soy marivy gonzález y este es mi canal de manualidades en el vídeo de hoy continuamos con la segunda parte del álbum de scrapbooking paso a paso industrial romance al final de este vídeo te dejaré hincadas las demás partes para que puedas hacer el tutorial completo y continuamos por esta página donde lo habíamos dejado para la siguiente hoja tenemos una pestaña de 12 y medio por 19 que vamos a pegar aquí he doblado una pestaña aquí de lateral de un centímetro y he perforado el borde y ahora vamos a colocar el imán para que se nos quede cerrada la hoja y ahora por la parte de atrás hacemos lo mismo ponemos el imán sobre una cinta un trocito de quinta lo ponemos aquí ahí centradito lo soltamos y ahora que caiga justo donde debería de quedar y ahora esta parte va a quedar así y esto es un trocito van a quedar dos trocitos porque como digo que voy aprovechando todos los restos de papel como veis este es un poquito más pequeño que este y aquí se ve un trozo así de veis esto se puede tapar con esto bueno pues como decía vamos a quitar esto y yo explico que como voy aprovechando los restos de papel que me van quedando para no estirar la colección lo máximo posible y tener suficiente con los dos paquetitos de papel vamos a coger este trocito y lo pegamos aquí de manera que bueno además de que queda muy chulo porque va a quedar la hoja de dos colores vamos aprovechando al máximo todos los trocitos y aquí para completar la hoja voy a pegar este trocito de cartulina ahora vamos a descubrir el imán porque vamos a decorar esta parte también bueno pues vamos a continuar con la siguiente hoja estas dos hojas las voy a decorar primero voy a poner el papel decorado y ahora y ahora vamos a utilizar estos bolsillos que son los he hecho con este troquel que compré me parece que fue en aliexpress os dejaré el enlace si no a este alguno que sean más parecidos os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo y si no lo encontráis pues si no o que no queréis comprarlo pues podría hacer un bolsillo como os he enseñado en el principio del vídeo hacemos tres pestañitas las vamos a doblar las pegamos así hacia adentro y ponemos aquí y las vamos a pegar en la hoja la voy a centrar en la hoja de manera que la cartulina así esto va a quedar así esta cartulina he cortado dos una para cada miren 11 y medio de ancho por 30 y la he plegado a la mitad y he redondeado las esquinas y he cortado también papeles para decorarlas decoramos las tarjetas que van a ir dentro de los bolsillos con el papel decorado y vamos a pegar el otro bolsillo a la misma altura que hemos pegado de la página de al lado y vamos a pegar el otro bolsillo a la misma altura que hemos pegado de la página de al lado y continuamos decorando las tarjetas por delante y por detrás y una vez decoradas las tarjetas nos van a quedar así las dos páginas la siguiente hoja la voy a decorar solo con el papel decorado porque no quiero que la hoja tenga mucho peso cuando una hoja tiene mucho peso a la siguiente carilla por detrás por ejemplo esta está bastante ya trabajada pues a la siguiente a veces pues le suelo poner solamente la hoja porque aquí ya va la foto entonces tampoco quiero ponerle mucho peso al álbum ya está veis porque ya tiene bastante grosor y luego ya aquí le pegamos y aquí acaso le ponemos alguna algunos daicas alguna decoración y ya va suficientemente cargada bueno pues vamos con la siguiente que lleva un papel que mide 10 por 19 le he hecho tres pestañitas de un centímetro como he hecho ya anteriormente y le voy a poner un poquito de taqui para pegarlas a la hoja aquí no lo he dicho pero ya estáis viendo que puesto un trocito de cartulina con el borde perforado vamos a poner otro trocito que media 22 centímetros hemos pegado un centímetro aquí y otro centímetro aquí y lo he decorado con un trocito de papel ahora esto va a sujetar otro trozo de cartulina y aquí este papel va a sujetar un tarjetón y este bolsillo va a sujetar otro continuamos con la siguiente hoja bueno las siguientes hojas son dos pestañas que tienen 19 y medio por 12 y medio las voy a pegar así de esta manera centradas le he hecho una pestañita de un centímetro y las voy a pegar al centro de la hoja y ahora vamos a poner los imanes un análisis lo saz atrás y Ahora voy a decorar estas dos pestañas. Las voy a decorar y este fondo también voy a decorarlo con papel decorado. Gracias por ver el video. Vamos a pegar unos marquitos que he recortado con un troquel y le he puesto un trocito de acetato. Voy a poner los marquitos aquí, así. Dos marquitos en cada pestaña. Vienen justos. Empezamos por la parte de aquí y los voy a dejar abiertos por aquí para que se pueda meter la foto por arriba o quizás por aquí. Como hicimos anteriormente, voy a cortar un trocito para saber. Voy a ponerle un poquito de taqui. Ponemos taqui en tres de los lados del marco, excepto en el que hemos hecho la muesca para saber por dónde entra la foto. En ese lado nos ponemos taqui, en los otros tres lados sí. De manera que entraría la foto por aquí y en este entraría la foto por aquí. Así que cogemos por aquí y vamos a poner el taqui por los tres lados donde nos hemos hecho el cortecito de medio círculo. Y ahora lo voy a hacer lo mismo. Y ahora solo me queda decorar estos fondos que voy a cortar el papel para hacerlo. Para las dos siguientes hojas vamos a poner la hoja base. Vamos a utilizar de nuevo el troquel que utilizamos anteriormente, pero lo vamos a poner así, de esta forma. Vamos primero a pegar las cartulinas en la base. Vamos a utilizar de nuevo el troquel que utilizamos anteriormente, pero lo vamos a poner aquí. El bolsillo este lo vamos a pegar con taqui. Ponemos pegamento en las pestañitas que ya la he doblado hacia adentro. Ponemos pegamento en las pestañitas que ya la he doblado hacia adentro. Ponemos pegamento en las pestañas que ya la he doblado hacia adentro. He doblado hacia adentro. Ya le voy a pegar los bordes en las pestañas que ya la he doblado hacia adentro. Y ahora las voy a decorar con papel decorado de 14,5 x 11 cm. Y las voy a decorar de esta manera Y ahora vamos a decorar las tarjetas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para las siguientes dos hojas Vamos a dejar esta porque ya tiene bastante peso Con esta que le hemos puesto aquí Entonces esta la vamos a dejar tal cual para decorarla Y aquí tenemos un trocito de papel No digo la medida porque es un trocito que me ha sobrado Así que pestañita de un centímetro Aquí he doblado también un centímetro Y he aprovechado este trocito que va a ir dentro y no se va a ver Y un centímetro por aquí Doblamos Nos queda este bolsillo Vamos a ponerle un poquito de pegamento A ver Vale, nos va a quedar este bolsillo Y para este bolsillo Vamos a limpiar el pegamento Que aquí no nos queda esto lleno de pegamento Porque si no después se ensucia Así es que He cortado dos tarjetas De doce y medio por diecinueve y medio Y las voy a decorar con dos trocitos de papel Le he dado esta medida a las tarjetas Porque estos trocitos también son dos trocitos que me habían sobrado Así es que si tenéis algunos trocitos así Que sean más grandes Cogéis una cartulina y la adaptáis al papel No tenéis por qué cortar la cartulina y el papel a la medida que os estoy diciendo Si no, al contrario Si tenéis algún trocito de esta medida aproximada o de este tamaño Pues cortáis la cartulina Más o menos Que se vaya a acoplar al tamaño del papel No vayáis a romper un papel expresamente para cortar y hacer esta tarjeta Que eso es una locura Vamos aprovechando siempre los restos de papel que nos van quedando Y ahora como he utilizado dos colecciones Pues tengo dos papeles de die cuts O de recortables Entonces Voy a poner aquí esto Y por detrás también Para que se vea Este va a ir aquí Y por detrás Ponemos el mismo Como está repetido Pues lo vamos a poner por detrás De la tarjeta también Aquí podéis poner dos fotos pequeñas Una grande Y aquí lo mismo Y aquí ya esto Va a quedar así Esto se va a ver por arriba Y con esta Vamos a hacer lo mismo ¡Gracias! 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 Y ya tenemos dos hojas más terminadas Para esta hoja He puesto dos pestañas He puesto dos pestañas con imanes Lo que pasa es que me quedé sin batería Como me suele pasar algunas veces Lleva un imán aquí Y otro imán aquí Y en este lateral lo mismo Lleva un imán aquí arriba Y otro imán aquí He puesto la hoja Y estas dos pestañitas Que van solapadas Una sobre la otra Es muy fácil No tiene ninguna complicación Y esta hoja Es de 19 por 19 Sin decorar Vale Para esta hoja He cortado Una hoja A 20 Y he plegado A 19 Perdón La he cortado De aquí A aquí A 19 Y he plegado A 19 Y este trocito Que me ha quedado aquí Lo doblamos Hacia adentro Aquí he puesto Cinta de doble cara Pero Primero Vamos a poner Una pestaña Aquí De 17 Por 19 La he cortado De 17 Por 19 Porque tenía Un trocito De papel De Esta medida Y lo he querido Aprovechar Así es que Si Como os he dicho Si tenéis algún trocito De papel grande Pues no tenéis Por qué coger Esta medida Simplemente El trocito De papel Que tengáis Grande Lo vais a aprovechar Vamos a poner Aquí Un imán Para que esta pestaña Quede Cerrada Antes de poner Los imanes Vamos a pegar La pestaña lateral En su sitio Y ahora Y así Podemos colocar Los imanes Vamos a ponerlo Por la parte De dentro Que tiene Más fuerza Así Por aquí Vamos a poner Este papel De manera Que nos va a quedar Esta pestañita Aquí dentro Así Y esto Cuando se cierre Se quedará Aquí Sujeto Nos quedarán Estas dos pestañas De esta forma Vamos a ponerlo Amén. Y decoramos la pestaña esta por la parte de atrás con otro trozo de papel. Y se cierra así. Y esta vamos a hacerlo de la misma forma. Esta pestaña mide 15 por 20. Pondré aquí la pestaña esta. Y voy a colocar otro imán para cerrar igual que he hecho en la página anterior. Ahora vamos a colocar el papel decorado como el que pusimos en la página de al lado. De 30 por 19 y plegado a 19. Con lo cual nos queda una pequeña pestañita lateral. Y ya solo nos queda decorar la pestaña por la parte frontal y por la parte de atrás. Por esta parte de atrás voy a utilizar dos trocitos de papel. Voy a aprovechar dos trozos que me han quedado. Y con esto ya tenemos completada la estructura de todas las hojas del albojo. Ahora ya solamente nos falta decorarlo. Pero eso será en el próximo tutorial. Recuerda que tienes todos los enlaces a estos productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo. También te voy a dejar linkado al final de este vídeo las demás partes para que no te pierdas ninguna. Y ya nada más. Me despido. Un besito muy fuerte. Recuerda, déjame tu comentario y dale a like. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más. Me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Y ya nada más. ¡Hasta pronto!